Buenas tardes, feliz lluvia. Yo soy Gabriel Arana, esto es Tienes que Verla o Arana Presenta, el nombre que prefieran. Lo que no voy a cambiar es el nombre del entrevistado, Gustavo Chután. Gracias por venir. Él es el entrevistado de esta semana, vamos a ver qué tiene por contarnos. Antes lo voy a presentar. Tiene 10 años de casi 10, 9 años de ser personal trainer, 9 años. Y dedicarse al culturismo, 11. 11, eso quiere decir que él construye su cuerpo, come para construir su cuerpo, duerme para construir su cuerpo, no tiene la vida irresponsable que todos tenemos, ¿o me equivoco? Sí, ya 11 años en este rollo y aunque ya no estoy compitiendo, ya no estoy en el área competitiva, pues siempre sigo entrenando, llevo una vida saludable y menos estricta cuando competía, pero sí sigo entrenando, sigo comiendo bien y ya es algo que no lo puedo dejar de hacer. Ya 11 años crea un hábito y una disciplina demasiado fuerte. Pero realmente vos vas por la vida como todos nosotros, nosotros mortal, ves anuncios de comida, de comida no saludable, de comida chatarra y realmente no se te antoja nada. No, 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 sí, sí. Yo siempre realmente cuando la gente me dice o mis alumnos, yo siempre digo que soy un gordito por dentro. ¿Un gordito en pausa? Sí, realmente he sido muy glotón, pero es algo que yo mantengo controlado. Hay temporadas en el año, ahora que ya no compito, sí tengo temporadas en el año en las que soy un poco más flexible, me cuesta controlarme, después agarro otra temporada que sí me cuido de una manera muy fuerte, me cuesta tener un... Cuando decido cuidarme me cuesta tener un freno porque agarro la comida demasiado rigurosa. Entonces otra temporada del año ya soy un poquito más flexible, pero sí me gusta comer pues comida chatarra, azúcar y todo eso. Lo que pasa es que si mantengo controlado ese gustado interno, ¿verdad? Para que no salga. Pero fíjense que estás diciendo, dijo dos cosas, comida chatarra y azúcar, que pocas veces le ponemos atención a eso. Pero digamos, una travesura alimenticia, llamémosle así. ¿Qué significa que cuando vos decís, bueno, hoy me voy a pelar, me voy a comer, me voy a responder a estos antojos, ¿qué significa eso para vos? ¿Qué comes? Bueno, mi comida favorita realmente es la pizza. ¿Y qué? ¿Una, dos, tres pizzas, tres pedazos? No, no, sí me como una pizza entera. O sea, yo soy un glotón y realmente los culturistas así somos, comemos demasiado, no comemos en porciones pequeñas. Cualquier culturista que te encontres en la calle, que esté en la área competitiva, cuando va a comer ya sea sano o no sano, es una persona que come bastante. Y cuando nosotros pasamos una temporada comiendo sano y después pecamos con algo, la verdad es que no nos vamos a comer un pedacito de pizza. Eso es mentira. Pues tal vez lo hacen, digamos, la mujer que tiene un estómago más pequeño posiblemente. La mujer culturista. Ajá, la mujer culturista. Pero un hombre normalmente, un 90% o más, te voy a decir que comen demasiado. Ok, entonces estás listo que casi una pizza completa, con todo supongo. Y con azúcar, ¿qué haces? ¿Es un litro de malteada, un litro de helado? No, 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 nunca hago eso. Me como una pizza y siempre tengo mi vaso de agua, de repente le comenté una gaseosa. Pero normalmente el primero hacerlo con agua, porque tampoco me gusta... mantengo cierto, cierto límite. También ya meter una malteada con azúcar también ya es algo que puede, digamos, un disparo de azúcar muy fuerte, así puede ser para la salud un poco... Ah, pero entonces ahora estamos hablando de motivos saludables, médicos, llamémosle así, pues tal, el azúcar no es para nada buena. Pero entonces, ¿cómo, si este es un pecado, digamos, cómo es que decís, bueno, ya hice lo que comí lo que no debía? Y entonces, ¿cómo regresas a tu ritmo normal? ¿Comes lo de siempre, pero haces más ejercicio para compensar lo que te pagas de comer? No, la ventaja que nosotros tenemos, digamos, las personas que ya llevamos un buen tiempo en este rollo, es de que ya nuestro ritmo de vida es un entrenamiento bastante fuerte, ya hago un entrenamiento bastante fuerte, de lunes a viernes. Si no entreno entre semana, alguno que otro día lo compenso el fin de semana. Entonces, la cantidad de calorías que yo quemo diario es bastante metabolismo. ¿Cuánto es eso? No hay una forma exacta para medir cuánto se quema en el entrenamiento, a pesar de que hay relojes y todo eso, pero el metabolismo también influye. Y eso es algo que con un reloj o un aparato no te puede medir. Te puede dar un aproximado, pero dejémoslo en unas 700 a 1000 calorías en una sesión de entreno. ¿Qué es? ¿Cuánto tiempo es? De hora y media a dos horas de entreno. ¿Que estás redondeando de 700 calorías, que podrían ser dos hamburguesas en hora y media de ejercicio? Pues no, seguramente una hamburguesa trae un poco más de calorías. Lo que pasa es que son las calorías del entrenamiento más las calorías que consumimos en el resto del día. Y una persona con masa muscular va a consumir más calorías que una persona sedentaria. Entonces, yo requiero una cantidad de calorías más que una persona normal, digamos. Y por ende, digamos, si yo me como una hamburguesa, me va a afectar menos que una persona que no haga ejercicio. O sea, sí tiene un efecto, claro, pero realmente no es un efecto tan grande. Pero yo ya creí esto durante mis 11 años de entrenamiento. Sí, claro, para estar en tu lugar, ¿cuánto tiempo crees que un civil o un ciudadano promenio tarda en crear el hábito del ejercicio saludable? Por ahí anda un libro, no recuerdo cuál es, pero decía que un hábito se crea en 90 días. ¿Crees eso? Yo sin saber esto, con mi propia experiencia, podría decir que entre tres a cuatro meses. Porque cuando uno empieza en el gimnasio, lo que le falta muchas veces es motivación. Uno entra por problemas de salud, porque uno sí quiere mejorar de alguna otra manera, depresión o algo, pero uno no está normalmente motivado como con una persona que ya vio resultados. Entonces, antes de la motivación, viene una fuerte disciplina. Y la motivación empieza cuando ya ves los resultados. El problema es que para que veas los resultados, va a ser determinado por dos cosas. Uno, cuestión genética. Hay gente que aún haciendo las cosas mal, tiene muy buenos resultados. Y dos, qué tanta disciplina le pongas al entrenamiento y a la alimentación. Dejando un lado del entrenamiento, digamos, la disciplina. Si sos una persona con genética, tus resultados van a ser así. Si no lo sos, va a depender más de la segunda. Qué tanta disciplina le pongas. Te debo interrumpir, cuando decís genética, eso se puede malinterpretar mucho. ¿A qué te refieres con genética? Hay personas que tienen un metabolismo exageradamente rápido. Son personas que no se engordan, digamos, aún comiendo mal. Incluso son personas que son enfermas por dentro. Tienen índices grandes de azúcar en el cuerpo. Pueden estar enfermos. Pero por fuera son personas delgadas. Y también la persona que gana masa muscular rápido. Entonces, una persona que gane masa muscular rápido y se mantenga delgado, si hace pesas, aunque no cuide su comida, en cuestión de un mes, ya había resultados. Sin embargo, por dentro no va a estar tan sano. Si hace ejercicio, sí. Pero hay casos muy especiales en donde la persona no hace ejercicio. Pero es una persona delgada que come, comía chatarra y sí está enferma por dentro. Tal vez él no lo sabe, pero repercuten en años más adelante. Regresamos a tus inicios. ¿Cómo fue tu caso? ¿Cuándo dijiste, bueno, el ejercicio es lo mío? Eh, pues yo no entré por ninguna depresión o porque me dejó la novia, nada de eso. ¿Cómo es algo normal para muchas personas trabajadas? Yo no, simplemente, pues creo que era una persona muy delgada, pesaba 115 libras. y simplemente me entró aquello de querer ser un hombre más fuerte. Y decidí un día hacer pesas con una que yo tenía en mi casa, una barra hecha de cemento. Realmente no me acuerdo ni quién la hizo, creo que mi hermano, mi papá. Y con un amigo nos pusimos a levantar, solo hacíamos un par de ejercicios de brazo y hombro sin embargo, volviendo al tema de la genética, yo soy una persona con una genética bendecida, digamos, porque en casa, haciendo mal los ejercicios, sin saber qué era bueno o qué era malo, yo obtuve resultados. En mis brazos lo pude ver, en el pecho, en el abdomen. Entonces, yo vi estos resultados como en un mes, algo difícilmente que vos veas en la calle, o cualquier persona, digamos. Entonces yo dije, si yo tuviera la oportunidad de entrar a un gimnasio, yo tuviera muy buenos resultados. Entonces, empecé en mi casa, hice ejercicio como por tres, cuatro meses, y no recuerdo por qué lo deje, y como al año siguiente, un amigo que ya iba al gimnasio me invitó, veníte al gimnasio, me dijo. Yo en ese momento no tenía mucho dinero, no tenía nada, pues, creo que mi mamá me dio, cobraba 50 quetzales el gimnasio mensual, y 50 inscripción. Pero yo no tenía ni eso, ni mi familia lo tenía. Según yo recuerdo, mi mamá me dio ese adelanto de 100 quetzales, porque iba a ser mi cumpleaños. Entonces, yo entré al gimnasio con mi amigo, pero yo era muy tímido. Digamos, yo no quería ir solo. Yo fui porque iba con mi amigo, digamos, que era mi mejor amigo. Es, llegamos, lo chistoso que llegamos el primer día al gimnasio, conocí al entrenador, lo hicimos amigo del entrenador que estaba ahí, y mi amigo yo nunca más volvió a ir. Me dejó solo. Y yo como era muy tímido, no quería ir solo, pero no quería malgastar ese dinero que mi mamá le había costado. Entonces, decidí, seguir yendo al gimnasio por pura cuestión de que no teníamos dinero, y encima yo... Por compromiso emocional. Por compromiso. Y yo fui, no sé ni de dónde yo saqué esa disciplina, pero que iba al gimnasio, tal vez era por el mismo hecho de que no quería que ese dinero se desperdiciara. Porque para mí, 100 quetzales era un valor muy fuerte en ese momento. ¿Cuántos años tenías? Estaba, estaba como uno o dos meses de cumplir 18. Por eso creo que no me dio dinero por mi cumpleaños. Entonces, yo vi resultados en el primer mes y medio. Ok, así empieza el ejercicio. Pero, ¿cuándo entra la vida saludable? Porque son las cosas distintas. Ah, no, no, yo comía... Bueno... O si, empezaban igual. Yo el primer mes del gimnasio, yo comí normal y entrené... O sea, yo iba tan enfocado en mi entrenamiento porque yo no lo hablaba ni a la gente. Solo iba con el entrenador. Un paréntesis de que este entrenador no era entrenador del gimnasio como tal. Él simplemente llegaba a entrenarse, él. Pero era una persona muy social. Era un hombre muy social y era una persona apasionada por el entrenamiento. Entonces, a él le gustaba entrenar a las personas y tenías un montón de gente que lo seguía. Entonces, yo me le pegué a con esa gente pero es porque a él le gustaba ayudar a las personas. Era muy querido en toda esa comunidad, digamos. Entonces, yo me les incluí pero en el primer mes de entrenamiento yo no hice dieta ni nada. Solo empecé a entrenar y vi un poquitito de resultado pero no fue mayor cosa. Yo me le acerqué a la dueña del gimnasio y le pregunté ¿qué puedo hacer para ganar masa muscular? Porque estoy muy delgado. Y me dijo ella tampoco sabía mucho realmente. Entonces, lo que ella me dijo Gustavo coma mucha carne. Cualquier tipo de carne blanca, roja, coma papa, arroz y tomen capa harina. Le dijo no, nosotros en la casa no teníamos dinero para estar comiendo carne a puras penas y comíamos pollo. Creo que una vez estaba 15 días o menos entonces lo más económico que yo podía conseguir es la intraparina. Mi mamá siempre fue una persona que que siempre me apoyó aunque digamos al principio no a menos mi papá no le gustaba que yo siguiera al deporte porque él siempre fue corredor entonces él me decía en vez de hacer pesas salía a correr a la calle. Ahí está la bicicleta. Jugaba a fútbol. Yo no, yo quiero levantar pesas. pero mi mamá me decía no me ponía mucha atención pero nunca me dijo no y me compraba mis bolsas de incaparina. Yo me tomé como una disciplina de 4 a 6 tazas de incaparina al día sin falta. A lo menos me tomaba 4. casi medio litro era un montón un montón y en 15 días aunque la gente no lo crea de verdad del mes que yo no pasé a hacer nada a 15 días usando de incaparina hasta en total mes 15 días a mí me de brazo me creció una pulgada una pulgada de masa a los colores un montón pero yo bromeo con la gente cuando mis compañeros bromeamos que apura incaparina realmente sí fue cierto y claro mi mamá hizo el esfuerzo por comprar un poco más de carne de proteína yo nos compraba un poco más de pollo entonces todo eso me ayudó sin embargo yo no llevaba una vida saludable solo fue ese pequeño cambio yo seguía comiendo cuando había oportunidad alguna que otra comida chatarra que casi no se me daba porque en mi casa pues no había como mucho dinero entonces tampoco podíamos andar comprando otras cosas fuera de la comida de la casa cuando yo empecé a trabajar pues ya me pude dar el gusto de comprar otras cosas otras comidas chatarras pero yo empecé un estilo de vida realmente saludable como a los dos años y medio después cuando decidí entrar al culturismo a competir que fue como a los dos años y medio más o menos ahí mis primeras dos competencias supuestamente estaba comiendo sano pero yo no sabía que era comer sano por eso cuando la gente me esquio como sano yo le digo hay una diferencia entre lo que vos crees que es sano y lo que realmente es entonces vayan con nutricionista porque no es lo mismo que uno lo que uno cree que lo que realmente es pero ahí sí que yo siempre digo zapatero o su zapata ¿verdad? no con lo que uno cree haz de casa la nutri pero entiendo entonces entiendo que en este punto de tu vida en el que estamos ahora en el que me estás contando empiezan a aparecer las mecas empezas a hacer ejercicio empezas a adoptar una vida saludable y entonces y te crece pues un más de dos centímetros el brazo entonces empezas a atrasarte mecas en ese momento respecto al estilo de vida fíjate que fue bien curioso porque yo nunca fui una persona bueno en esas épocas con metas yo no sabía realmente lo que quería hacer con mi vida por eso le digo que a mi el deporte tal vez yo no iba por un mal camino porque nunca estuve envuelto en problemas tal vez era un poco tenía problemas en la escuela pero problemas de jóvenes que no hacía tareas pero nunca un problema como el que estaba robando de pandillas nada de eso pero tampoco iba por un buen camino simplemente mi vida iba muy lineal y en determinado momento eso quiere decir que iba a irme para abajo posiblemente cuando entré en el deporte del culturismo empecé a competir porque mi entrenador del que ya te dije me dijo Gustavo me voy a competir porque vos tenés madera para eso me llegó a ver un evento del culturismo y eso me motivó yo lo que dije me quedé impresionado y yo no voy a llegar a ese nivel pero decidí entrar en una competencia quedé creo que en segundo lugar a este momento ¿cuánto tiempo llevaba de hacer ejercicio? como dos años dos años y medio creo dos años y medio yo no hice dieta me fui así como estaba claro tenía marcados mis abdominales estaba físicamente bien pero uno no va a una competencia de culturismo más o menos bien tienes que tener una preparación ¿a qué le llamas eso? te interrumpo un poco ¿a qué le llamas preparación? primero tiene que haber un plano alimenticio muy fuerte porque hay que bajar el porcentaje de grasa ya que en las competencias de culturismo se aprecia realmente el cuerpo cuando el nivel de grasa está muy bajo a un nivel extremo porque ahí se puede ver con detalle todos los músculos del cuerpo porque no es solo de que voy a mostrar el vicio hay algo más profundo con todo eso y tiene que haber un entrenamiento digamos muy inteligente en base al cuerpo de uno porque todos tenemos deficiencias digamos en nuestros músculos unos músculos más agradecidos que otros entonces el entrenamiento tiene que ir en base a eso y la alimentación también y yo me fui a competir a mi primer evento así como estaba claro estaba físicamente bien pues pero no hice ninguna preparación por eso digo que tenía una buena genética ok pero entonces llegas en esto muy a tu ley ¿no? estoy bien vamos compito ¿y qué pasó en esta competencia? como te comento que yo era una persona muy tímida que ya no lo soy cuando competimos usamos algo que se llama trusa de competencia a hacer en cuenta que es una especie como de calzoncillo pero como una tanga casi no tanto como una tanga porque si digamos te tapa como la mitad cae la nalga eso es una tanga y es otra cosa pues una especie de calzoncillo más pequeño más ajustado pero a mí me dio mucha pena salir con eso entonces utilicé un traje como de baño como tipo boxer porque me dio pena salir con lo otro y eso me resta punto eso o sea es más fue un evento muy pequeño en un gimnasio si hubiera sido una competencia de la federación o algo así no me hubiesen dejado competir ni siquiera te deja subir sin embargo este evento pues me dejaron y tuve un segundo lugar ¿crees que eso fue el motivo de no recibir el primero? tú eres demasiado o sea si había el primer lugar si merecía estar ahí es que es muy subjetivo porque algunas personas me decían que yo me merecía el primero otras no realmente fue algo a lo que no le puse mucha importancia para mí un segundo lugar en mi primer evento fue algo muy bonito pues la experiencia entonces realmente no sé nunca me dediqué a preguntar simplemente me gustó lo que obtuve y no le busqué más no le busqué más llegaron mis amigos llegó mi entrenador y fue una experiencia bonita y entonces aquí ya aparecen las metas después de esto de ahí me invitaron a otro evento un evento más fuerte en Ciudad Vieja creo yo obtuve tercer lugar y en ese momento alguien me dijo vos tenés potencial pero no le hiciste dieta y alguien me ayuda con un tema así porque mi entrenador tampoco sabía entonces le dio a mi entrenador las indicaciones de qué hacer con mi comida porque yo estaba comiendo sano pero no era lo que yo requería para una dieta para bajar mi porcentaje a pesar de que los alimentos que estaba consumiendo sí eran buenos pero una dieta para competencias totalmente diferente a decir solo voy a comer sano entonces llegué a ese evento al segundo evento me ayudaron con mi alimentación y algo antes de esto yo empecé a llevar estos dos trofeos de mis primeras competencias a mi casa lo cual no me mi mamá no le ponía atención no me decía te voy a ayudar en lo que querrás pero tampoco le ponía atención y no se metía mi mamá nunca se ha metido como tal en mi vida pero mi papá sí me decía que no para qué estás haciendo eso es de por gusto cuando llegué a ver mi primer trofeo en mi casa de segundo lugar se quedaron así como ¿sabes esto qué es? porque estaban acostumbrados a los trofeos de fútbol y tampoco éramos tan buenos en el fútbol entonces siempre nuestra familia ha sido de gente que hace ejercicio pero no un grado de destacar tanto simplemente el gusto de ejercicio y ya llegué a mi primer trofeo y me dijeron Gustavo ¿esto qué es? una incompetencia de culturismo y se quedaron así como no nos dijiste nada ¿verdad? no, pues a usted no les importa y fue así como ah bueno al segundo evento que tengo que fue en Ciudad de Véca llevé un trofeo más grande que era como este tamaño tercer lugar pero era un evento más grande entonces cuando lo llevé a la casa se quedaron otra vez ¿sí Gustavo otra vez fuiste? sí y ¿por qué no nos avisaste? que no sé qué entonces yo les digo pues que a ustedes no les interesa y mamita realmente yo siempre he sido una persona como muy dura pues y les dije también a mí tampoco me interesa que ustedes vayan solo me interesa que vayan mientras en la hora que estaba conmigo y los amigos que me quieran acompañar entonces me dijo mi papá ya muy emocionado por favor avísame en la próxima quiero ir y yo me quedé así como por eso yo tengo una frase de uno de mis libros favoritos que dice algo completamente diferente a lo que las personas dicen hay que creer en uno mismo hay que creer en uno mismo y esta frase no sé exactamente como decía pero decía algo así para tener confianza en uno mismo tienes que hacer que otras personas confíen en ti y para que otras personas confíen en ti te lo tienes que ganar la gente no va a confiar en ti solo por existir entonces yo entendí eso lo entendí mucho tiempo más adelante lo entendí no fue en ese momento pero en ese momento dije le voy a demostrar a mis papás que sí puedo entonces después de este segundo otro juego mi papá me dijo yo quiero ir arreglamos y para el tercer evento fue que yo ya me preparé con una dieta y obtuve un resultado realmente muy fuerte mi objetivo no era ganar tal vez ganar el culturismo se divide por muchas categorías muchas está la categoría juvenil que es hasta 23 años y después está la categoría libre que no importa la edad pero sí importa el peso 60 kilos 65 70 hasta llegar como a 90 y más bueno entonces mi objetivo era ganar la categoría juvenil porque yo tenía como 20, 21 años en ese momento pero yo no pensaba que mi papá iba a llegar solo fue así como que si viene bueno y si no pues no fue algo que me interesó lo que a mí me interesaba es que llegara mi entrenador y mis amigos porque eran las personas que habían estado en el proceso más que todo mi entrenador pues llegó el día del evento le di a mi papá la dirección y todo lugar en la hora cuando yo salía competir en la categoría juvenil empezaron a gritar mi nombre muy fuerte y cuando yo desde atrás estaba mi papá y toda mi familia mis primos mis tíos mis amigos la verdad es que era una porra grande la cual yo me impacté porque no esperaba que llegaran pues y para cosa del destino no sé yo gané mi categoría juvenil y gané mi categoría por peso que era un tren 60 o 65 kilos era un peso pequeño verdad es como para los amateurs digamos entonces gané mis primeras dos categorías primeros lugares en cada uno al final del evento del culturismo salen todos los primeros lugares de cada categoría el primer lugar de la juvenil el de la 65 kilos hasta la de 90 kilos todos salen a disfrutar del primer lugar absoluto todos los primeros lugares de cada categoría a coronarse como el campeón absoluto en el mismo evento entonces la gente dentro del evento se me quedaba viendo y me decía usted va a ganar y yo no cómo le voy a ganar a los que pesan más que yo y realmente cuando empecé a ganar mis categorías y ya no dijeron que saliéramos a pelear el absoluto yo realmente no me imaginé que yo fuera a ganar y gané el evento en el que llegó toda mi familia a apoyarme entonces fue algo como muy emotivo porque digamos yo sé que mi papá se sintió muy muy orgulloso pues decía él es mi hijo y mi familia también mis tías porque nadie se esperaba porque yo era una persona como muy como muy normal pues no tenía era una persona sin metas entonces como que la gente o a mis amigos las personas que me conocían no esperaban que iba a empezar a destacar en algo yo me recuerdo que ese fue un evento muy emotivo para mí porque cuando yo gané sacaron a todos los atletas del escenario y me dejaron solo a mí y fue a una hora exacta no me acuerdo que hora era pero era cuando ya la estaba bajando el sol fue al aire libre al aire libre y las luces hicieron un efecto muy bueno muy bonito y la gente se empezó a subir a quererse tomar fotos conmigo como que si yo fuera un rockstar eso fue lo que me imaginé porque yo ya seguía a este señor de cerca pues en sus videos y todo entonces realmente me sentí así la gente se subió a tomarse fotos conmigo como que si yo fuera una gran figura y no sé fue algo muy bonito o sea que ese fue el momento que te cambió y decidiste por acá voy por acá voy sin embargo todavía medio tambaleando yo dije yo quiero representar a mi país en algún deporte incluso ni siquiera sabía si por ahí iba a ser solo quería representar a mi país a nivel internacional en algo tenía que ver que de repente en este deporte pero también yo desde antes digamos quería ser jugador de fútbol lo que todo niño quiere pues destacar en el fútbol tengo una persona con mucha velocidad quería ser este velocista sin embargo pues ahí sí que fue mi culturismo y empezó ahí mi camino y dije tal vez aquí tengo alguna oportunidad pero dije tengo alguna oportunidad pero tampoco veía una meta al final solo dije por aquí es mi camino pero no sabía a qué iba a llegar al final no sabía qué me esperaba después y seguiste compitiendo seguí compitiendo después de esto el entrenador que yo tenía se llamaba Jaudini Ramirez que en paz descanse Jaudini Jaudini Ramirez mucha gente lo conoce en esta rama esta persona ya falleció sin embargo él tenía un límite a su conocimiento y me invitaron al evento me invitaron al evento señor Guatemala que es como el evento más fuerte de Guatemala entonces la federación como que me puso el ojo y me mandaron al entrenador de la federación de físico-culturismo se llama Ronnie Zamora él es el actual entrenador de la federación es uno es el mejor entrenador de Guatemala y no sé si seguramente también el mejor entrenador de Centroamérica por los logros que ya tiene sin embargo en este momento él estaba iniciando su carrera como entrenador de la federación y me llamó a mí ¿en qué año estamos hablando? me llamaron en el 2013 finales del y es más creo que este evento fue como en noviembre diciembre algo así entonces con él empecé a prepararme en el siguiente año mi entrenador que yo tenía Jaudini me dijo mira dale porque como que mi conocimiento hasta aquí llega entonces incluso de estos dos entrenadores se llamaron para compartir ideas para compartir el fichaje ajá porque el otro el entrenador le dijo Gustavo tiene potencial tiene potencial y hay oportunidad de eventos en el extranjero pero antes de los eventos en el extranjero hay un proceso que cumplir ciertas reglas de la federación y se tiene que ganar el puesto ya tiene ganado el que yo lo mire pero para ir a un evento internacional tiene que ganar otro evento entonces pues con mi entrenador nos empezamos a preparar fuimos a otros dos eventos más dentro del país en el cual volví a ganar mis categorías y el evento absoluto ya no tenía necesidad de competir en ellos porque ya no había ganado un puesto hacia el señor Guatemala creo sin embargo hice esos eventos porque mi entrenador quería este con mi Zamora gané estos eventos y nos fuimos al señor Guatemala el problema es que cuando nosotros los culturistas vamos saltando de evento en evento de evento en evento en el mismo año se vuelve algo muy cansado y el cuerpo lo resiente demasiado realmente uno debe competir una vez al año porque las preparaciones son durísimas la gente digamos ve que uno se sube a la tarima y posa pero detrás de eso hay algo muy solo te digo es uno de los deportes más fuertes que hay el problema fue que yo llegué al señor Guatemala pero ya no llegué igual no llegué con la misma condición física con la que gané los otros eventos obtuve segundo lugar en los eventos en mi categoría juvenil segundo lugar y en la categoría de 65 kilos segundo lugar aún así mi entrenador me dijo puedes tener muy buena genética porque más allá del porcentaje de grasa hay otros factores que cuentan las inserciones musculares el ancho de la clavícula de la cintura el tipo el tono muscular que uno tenga que no es como que solo de tener músculo ya no una persona que tenga la cintura muy ancha lleva las de perreo digamos una persona con la clavícula ancha lleva de ganar porque quiere decir que puede desarrollar dorsales muy buenos parte de la espalda pero en este camino que mencionas y lo difícil que es competir y este estilo de vida esta alimentación y la palabra de moda ansiedad llega un momento donde tu cuerpo acabas de mencionar tu cuerpo lo reciente pero emocionalmente también asumo y que ocurre ahí como lo manejas fíjate que si pero en estos momentos yo no sentía el golpe tan emocional por alguna razón yo estaba demasiado me enfoque demasiado me enfoque demasiado y yo creo que fue más cuestión física entonces eso fue lo que me afectó no fue tanto en el área emocional claro que estaba cansado pero el enfoque que yo tenía era muy fuerte estaba muy motivado entonces creo que en esa parte todavía no había entrado el cansancio mental digamos y entonces en qué momento dijiste bueno ya competí suficiente hasta acá fue en el 2000 17 cuatro años de competencia cuatro años o menos y hay diferentes eventos internacionales el problema es que para yo cubrir digamos los gastos de mi comida tengo que trabajar siempre he trabajado de los 15 años pero empecé a trabajar como entrenador empecé a tener doble turno entonces trabajaba jornadas de un momento disculpa desde 2013 empezaste a competir y en ese ínterim es que empezaste a ser entrenador al mismo tiempo empecé a ser entrenador desde mi primera competencia como en el 2000 finales de 2013 creo o inicio del 2014 o algo así ok entonces empezaste a tener estos dos trabajos porque al final esos es y entonces manejaste entre ellos dos exacto y cuál es la historia en ese momento el dinero digamos no me alcanzaba para cumplir hacer una dieta de culturista si lleva digamos cierto gasto y mientras más grande la persona requiere más comida más suplementos y se llegara hasta una cantidad de dinero más considerable cada vez claro en ese momento que yo tenía un sueldo muy bajo pero podemos hablar de un estimado cuánto ahora en 2023 a cuánto calculas que haciendo una dieta de un culturista que se dedique en serio a esto un aproximado que como decir depende mucho depende mucho del cuerpo pero una dieta muy sencilla muy sencilla digamos hablando así lo más barato posible solo de comida uno puede gastar unos 4 mil de salarios más solo de comida un salario más de un salario mínimo aparte los suplementos ahora te estoy hablando de comer lo más barato posible prácticamente claras de huevo pollo vegetales y ya arrocito si quieres hacer una dieta más una mejor dieta digamos ya le incluye salmón incluye carne y eso pero duplica entonces si se puede incrementar pero te estoy hablando de que hoy porque ya la inflación ha subado ha incrementado pues te puedo decir entre 3.500 a 4.000 que sales creería extra no que es por lo que hoy se podría llevar una nota más económica en el momento en el que yo estaba no me alcanzaba incluso el dinero lo ganaba todo estuve en un trabajo en el ganado 1.500 1.200 2.000 que salas desde ahí subí escalando entonces el dinero definitivamente nunca me alcanzaba sin embargo me convertí en una persona muy ¿cómo es la palabra adentro de buscar muy administradora con mi dinero porque estaba tan enfocado en el deporte que yo cuidaba cada vez que iba al supermercado a hacer mi dieta entonces ahora ya podemos hablar de las metas aquí ya había metas en tu vida sí en ese momento sí porque ya estaba empezando a competir a nivel internacional entonces siempre cuando no me alcanzaba el dinero y se sacaba fin de mes yo necesitaba comida porque no tenía dinero para seguir comprando mis pechuras de pollo mis claras de huevo me quedaba sin dinero entonces esta parte se volvía muy frustrante en mi vida porque digamos yo decía yo tengo todas las ganas de prosperar en el deporte pero simplemente no tengo el dinero y yo le hablaba a mi entrenador y le decía esa es la ponía a llorar yo le decía yo tengo todas las ganas de hacerlo pero simplemente a veces no tengo que comer yo me recuerdo muy detalladamente que mi entrenador me ponía cinco huevos en la mañana cinco huevos en la noche más todo lo demás dentro del día pero llega a un punto donde te empieza a atacar la ansiedad y el hambre porque en el culturismo se pasa hambre culturista de competencia y más en una última etapa se pasa hambre culturista que no pase hambre entonces no está haciendo nadie no va a llegar en la condición requerida tienes que acostumbrarte a la sensación de hambre de lunes a viernes perdón de lunes a domingo por la mañana y por la noche porque hasta la noche te cuesta dormir por el hambre entonces había unos días en los que en vez de comerme los cinco huevos que me ponía me comía seis entonces descontaba uno en la noche y en la noche solo tenía cuatro porque mi comida era tan contada porque para eso me alcanzaba no me podía comprar ni un chicle más ni un pan más ni un huevo más no podía salir a ningún lado porque cualquier salida que hacía con amigos o algo retrocedía en mi desgaste para mi comida entonces llegaba un punto donde yo tenía que consumir cinco huevos cinco caras de huevo y solo tenía dos y yo me recuerdo que yo empezaba a buscar a veces vas caminando y te encuentras fichas por ahí tiras las patias yo me ponía a buscar en mi casa fichitas buscaba cien centavos porque costaban cien un carzal el huevo en ese momento y buscaba fichitas debajo del mueble debajo de la cama para buscar y a veces reunía noventa centavos ochenta centavos y me iba con eso a la tienda para comprar un huevo y muchas veces de la tienda se daba cuenta igual me lo daba y a veces no llegaba solo contaba cincuenta centavos entonces no podía comprar mi huevo y me tocaba agarrar otro de los que estaban destinados para otros días y me seguía descontando y llegaba al punto me quedaba sin comida y me llevaba los huevos para decir siempre había comida en mi casa porque mi mamá siempre nos siempre se esforzó por darnos comida sin embargo no era lo que yo requería comer o sea había pero había frijoles y yo no tenía que comer eso entonces si me frustraba mucho me acuerdo que me ponía a veces a llorar en el baño porque no podía cumplir yo con lo que yo quería pero siempre siempre hubo alguien que me dio en el gimnasio o algún amigo Gustavo te traje esto me traía una bolsa con pechuga de apoyo Gustavo te traje un cartón de huevos yo no sé que cara me veían o si me veían con futuro o ganas de ayudar por eso digamos yo si veo que hay personas buenas pues hay malas pero si yo si me entrope con muchas personas que si me y a mi no se me olvida eso no se me olvida entonces cada mes yo tenía algún problema cada mes y siempre alguien me ayudaba alguien me salvaba incluso mi propio entrenador Ronnie en un evento él me terminó de hacer mi dieta de su propio dinero él fue conmigo fuimos al mercado a comprar un montón de cosas porque yo le llamé y le dije nos estamos preparando para el primer mundial en el 2015 creo que ese evento era y le dije lo siento ya no tengo no perdón fue el Mister México Internacional 2014 fue nuestro primer evento internacional como yo fui su primer alumno fui de las primeras personas que se fue en el evento internacional con él o sea con el equipo él no viajó ese día solo viajé yo con los de la federación entonces esa era como que nuestra puerta a que el comité olímpico pudiera dar un poco más de dinero a la federación y abrir la puerta a otros eventos internacionales o sea que iba saliendo brecha además iba saliendo brecha exacto unos cuantos atletas más también no iba solo yo eh tienen que decir entonces me llamé y dije no 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 puedo no tengo más dinero ¿qué hago? tengo cinco petales en la bolsa y faltan diez días ya estábamos así de terminar el evento yo tenía una moto vendí la moto que tenía para poder cumplir eh presté dinero y al final no logré llegar que es un entrenador que es un entrenador muy conveniente cuando se la compra me llevó al mercado compramos lo necesario y también un par de personas más me ayudaron pero entre ellos él me ayudó completamos la dieta nos fuimos al evento de México dimos un buen resultado y eso fue en el 2014 se abrió otro evento que fue el centroamericano en el Caribe en el mismo mismo año fue durísimo ese evento porque pasar de un evento a otro es demasiado es bastante y solo fue un mes de diferencia y seguir manteniendo la dieta fue muy cansado muy cansado por eso nos salió la puerta a los siguientes dos eventos que son los más importantes campeonato mundial de juveniles y máster máster es creo que de 40 años para arriba ¿y cómo les fue en esas competencias? fíjate que fue algo bien también muy emotivo el 2015 fue mi mejor evento el evento que yo más guardo en mi memoria digamos porque fue el año que falleció mi abuela y yo pues siempre he sido una persona dura tampoco es como que el morone no fue eso pero falleció como un mes antes creo algo así entonces hace un momento yo eso también me volví a quedar sin dinero me volví a quedar sin dinero y ya estaba retirando la toalla entonces es un momento en el que cuando estaba creo que en el velorio mi abuela le llamé mi entrenador faltaba como dos meses para el evento creo llamé a mi entrenador y le iba a decir que ya me retiraba no iba a competir sin embargo por alguna razón él no me contestó el celular no sé qué pasó no me contestó pero yo estaba muy decidido voy a decirle lo siento ya no puedo más no me siento bien estoy triste no tengo dinero falleció mi abuela entonces no me contestó sin embargo me llamó otro amigo me dijo fíjate que yo te voy a dar suplementos para que sigas y no me gané algunos suplementos no sé ni por qué como que eso me dio una luz digamos ya no recuerdo dónde conseguí dinero pero sí recuerdo que tenía una novia en ese momento que ella me apoyó hasta financieramente fueron muchas las dificultades para terminar esa preparación era un campeonato mundial yo no recuerdo si ya otros atletas de Guatemala habían ido a un mundial del culturismo según yo recuerdo no habían ido centroamericanos y centroamericanos en Cali pero un mundial creo que no no recuerdo exactamente pero mi entrenador me dijo Gustavo los atletas de Guatemala no logran buenos resultados en estos eventos entonces para él también era primera vez en un evento de esos para él también y me dijo Gustavo colocarnos en un top 10 nos va a abrir las puertas en un top 10 de 40 países de todo el mundo con un top 10 que hagamos va a ser algo increíble para Guatemala y entonces como es que la mentalidad con los años va cambiando porque a veces uno no sabe el potencial que tiene pues entonces yo me preparé con todo lo que tenía pero pensando en un top 10 eso era como para lo que nos alcanzaba financieramente a mí financieramente a la federación en ese momento porque si nos empezó a apoyar pero tampoco era un apoyo tan grande porque ellos tampoco recibían tanto dinero supuestamente del comité olímpico entonces se nos ayudó con lo que ellos tenían a la disposición pero si se nos ayudó nos pagaron todos los boletos a ellos yo no tengo nada que quejarme realmente porque la federación si te apoyó si se me apoyó sin embargo fue un evento difícil recuerdo que pasó algo muy emotivo ahí me fue el quiebre mental mental iba con un amigo él también iba en la categoría juvenil conmigo pero la categoría se dividía en dos 75 kilos para abajo y 75 kilos para arriba él era una persona muy alta entonces él iba a la otra yo iba a la de abajo pero los dos íbamos juveniles yo lo conocí por primera vez ahí nos hicimos muy amigos y cuando ya estábamos en el evento de venir de años ya compitiendo con dieta llegué a un punto donde me cansé mentalmente de estar haciendo tanta dieta y aparte que hice una dieta mucho más fuerte cada año iba mejorando mejorando y eso quiere decir hacer una dieta mucho más fuerte cada año y eso se resiente más y me recuerdo que teníamos que dar un peso lo dimos muy bien llegamos al evento día jueves creo que fue día jueves y nos dijeron porque te avisan hasta cuando ya estás ahí te avisan la categoría de Gustavo que es 75 kilos de juvenil pasa el día sábado nos pesamos jueves entonces en la noche con mi amigo los dos tuvimos un quiebre mental la noche de miércoles la noche de jueves después del pesar después del pesar porque no habíamos comido nada en todo el día porque íbamos sin comer porque íbamos sin el límite al menos yo iba en el límite de peso él no pero yo sí entonces con un gramo más que coma de algo o de agua y me pese y de más de 75 kilos 75.1 y me meten a la otra categoría y la categoría de arriba que es más de 75 nadie va pesando 75 van de 90 de 90 para arriba y los que pesan 90 mejor bajan a 75 entonces esa no yo no podía entrar ahí entonces mi entrenador no me dejó comer nada en todo el día él se fue él sí iba con nosotros cuidándonos era muy estricto las formas que él utilizaba para que nosotros fuéramos disciplinados muy fuertes muy drásticas voy a regresar a hacer un paréntesis un poco antes para contarte lo que me hizo que atacaba de una manera muy psicológica que creería llamarle así porque te ponía una presión muy fuerte me llamaba todos los días como 40 llamadas al día desde la mañana mostrame tu desayuno tenía que enviarle foto de mi desayuno yo tenía que hacer dos horas de cardio al día más mi entrenamiento de pesas que eran otras dos horas entonces me decía que le tomara foto a la máquina de cardio cuando cumplía las dos horas una foto al inicio y una foto al final dos horas ¿no se hace este error? ah no, no si por algo es él actualmente ya tiene campeones mundiales campeones mundiales pero es por el tipo de entrenador que él se volvió él nos decía bueno, lo que yo recuerdo a mí no me interesa si están motivados ustedes son atletas no necesitan motivación son atletas son disciplinados entonces no me interesa si vienen motivados o no vienen con disciplina y si no están dispuestos a cumplir con disciplina por favor se van porque hay otras personas atrás de ustedes luchando por ese puesto privilegiado entonces nos ponía una presión y yo me recuerdo que en este evento del 2015 yo iba bien físicamente cuando faltaban dos meses para el evento estaba bien pero mis compañeros iban más adelantados iban con un porcentaje de grasa más bajo yo iba bien pero ellos iban un poco mejor yo me había atrasado porque un par de días conmigo mal y eso repercute entonces me recuerdo que hubo una asamblea general llegaron muchas personas atletas presidente de la federación delegados dieron una plática de algo y dentro al final de la plática el entrenador dijo bueno vamos a subir a los atletas a que posen para ustedes a una especie de tarima que ellos hicieron ahí entonces muchachos quítense la ropa casi que un examen sorpresa un examen sorpresa muchachos quítense la ropa y se suben y yo toda alegre le dije ah no que pasen ellos yo estoy estoy bien y se me acercó y me dice no te estoy creando y yo le dije ya serio le dije no es que no ahorita no me siento tan bien porque me falta un poquito y se me acercó y me dijo una palabra que no voy a decir digamos que se la subió y me dijo voy a decir no me interesa porque me dijo otra palabra no me interesa y le hizo así el presidente de la federación y se acercó el presidente y le dijo mira faltan dos meses para el evento ya se compró el boleto de Gustavo no, no se ha comprado si Gustavo no se sube ahorita la tarima no se va al evento por favor y no me interesa no me interesa porque ya llevábamos seis meses de preparación no me interesa que llegues seis meses de preparación si no te subís si no te quitas la ropa y no te subís no te vas y aquí se termina esto y el presidente era él dejaba todo en manos del entrenador porque él decía si yo contraté un entrenador es para que le haga su trabajo yo no tengo palabras entonces le digo Ronnie lo que tú decías entonces me dijo Gustavo subí ya va a ser el equipo de preparación no se enula me dijo no lo perdás no me quedó de otra que subirme claro yo estaba bien yo estaba en un porcentaje de grasa como de ocho ocho es bajo ¿y cuál debería de ser en ese momento? cinco cinco, seis tres puntos pareciera que ser que no hay mucho pero asumirlo me imagino que mis compañeros en esa momento iban como por siete pero un porcentaje de grasa se nota cuando estás a esos niveles sí se nota y el culturismo que es muy subjetivo y te castiga muy duro de que si vos vas y te subís a competir y estás bien físicamente pero a la par tuya se sube alguien y está impresionante eso hace una diferencia enorme y te hace ver mal para que no te haga ver mal tienes que estar en una condición muy increíble también porque si estás bien pero el otro está mucho mejor te hace ver hasta mal y la gente lo ve mal entonces cuando me quité la ropa y empezamos a posar yo estaba bien pues claro pero mis compañeros se notaban la diferencia entonces la gente me decía si gustaba que pasó y la verdad me dio mucha vergüenza me dio mucha vergüenza cuando me bajé me empecé a poner mi ropa se me saltó y me dijo tenemos otra asamblea dentro de un mes vivo te quiero te voy a volver a subir me puso una presión entonces yo por eso digo que cuando me comprometo con otras personas por pura pena me comprometo muy fuerte entonces me dio pena por él por la federación y en el siguiente mes hubo lo mismo y llegué con lo que se requería ahí si ya llegué bien solo regresé a esto cuando estábamos con mi amigo estuvimos en quiebre regresamos a la noche de este jueves del día que te pesas exacto la noche del quiebre mental digamos después del pesaje nos agarró un ataque de ansiedad que no sé si algunas personas logran experimentar esto en su vida pero después de seis meses de estar haciendo dieta queríamos con él lo que se nos atravesaba y fue una cosa bien una cosa mental demasiado fuerte y la verdad es que fue una cosa muy irresponsable demasiado irresponsable nos fuimos a tomar con mi amigo nosotros nos callamos eso hasta el final del evento esperamos a las 12 de la noche del jueves a que el entrenador y la federación y todos los atletas se fueran a dormir y salimos a escondidas a escondidas estando en El Salvador que fue al evento y un par de pupusas cada día conmigo es tanto tanto que yo te digo yo me empecé el jueves y cuando después de comer comimos tanto que pasamos comprando algo para laxantes laxantes porque yo no podía ni caminar cuando los ataques de daños los ataques de ansiedad un frenes y un frenes exacto un frenes y demasiado fuerte yo ya estaba lleno y seguía comiendo hice un punto donde yo paré con un dolor de estómago no podía ni parar y la verdad todo gustaba hasta caminar medio así de lo mal que estaba yo empecé al siguiente día que me levanté en la mañana el viernes en la mañana ocho libras más comiste ocho libras ocho libras más y mi amigo como era más grande subió como quince entonces cuando me quité la ropa en la mañana me di cuenta que ya había perdido definición y bueno estará en un campeonato mundial lo que yo había hecho era una total irresponsabilidad demasiado responsable entonces otro amigo de ahí que se fue con nosotros al evento un día antes nos había dicho sobre una videoteoría y para bajar rápido el porcentaje de agua del cuerpo y nosotros solo lo escuchamos estando el viernes en la mañana dijimos bajándolo que no nos quedaría otra nadie se enteró de esto entonces nos fuimos con mi amigo desde las como de las ocho de la mañana al gimnasio y desde las ocho de la mañana te puedo decir como hasta las tres de la tarde estuvimos en el gimnasio haciendo cardio metiéndonos al sauna y haciendo ejercicio en el sauna para sudar todo lo que nosotros acumulamos realmente no fue grasa porque no puedes acumular grasa de un día para otro es mentira para acumular grasa se llevan ciertos días por eso la frase una comida mala no te va a engordar pero una comida buena tampoco te va a engordar lo que acumulamos fue agua y fue tanta la pena que teníamos los dos que hicimos tanto ejercicio ese día salimos a caminar bajo el sol horas en el sauna haciendo cardio hasta la noche nos dormimos un rato en la tarde porque se fue demasiado cansado y en la noche nos fuimos al gimnasio a seguir haciendo cardio a practicar la rutina de poses como tres, cuatro horas más asumo que esto es peligroso lo que establecemos por aquel entusiasta que diga yo también lo voy a hacer no, no, no esto ya no es saludable realmente el culturismo a ese nivel deja de ser saludable o sea como no nos desmayamos o algo peor pues, verdad sin embargo no estábamos conscientes de eso tenía 22 años también por alguna razón milagrosa el siguiente día que nos recuerda el evento algo antes en el pesaje el día jueves yo no nosotros con mi amigo no veíamos a ninguno de la juvenil solo señores estaban pesando entonces nosotros dijimos no hay atletas juveniles ok y empezaron a salir unos muchachos pero que nosotros nos quedamos todos con eso vamos a competir entonces como yo los vi muy grandes le dije a mi cuarto con eso se toca voz porque son demasiado se ven demasiado bien entonces aquí pero yo no veía los míos el día sábado que fue mi evento todos vieron de padeciendo el carro el sábado que fue el evento los vi formados en mi fila no iban con él iban conmigo entonces claras que me asusté por la película me asusté pero yo no me había visto tan bien en el espejo porque estaba tan concentrado en bajar de peso así que me empecé a quitar la ropa y empezamos a calentar con mi entrenador y se va formando una fila de atletas en mi categoría eran como 30 entre 25 30 era muy grande la fila y yo la verdad es que me intimidé un poco cuando había tantos atletas en condiciones muy buenas hasta que me dijo mi entrenador veníte a ver en el espejo como estás me dijo a ver el espejo increíblemente ese día sábado yo lucía mejor que el jueves antes de comer algo pasó entre el viernes de toda la grasa que comí y los carbohidratos que me llenó el músculo me llenó el músculo como que me lo infló eso es un tema de carbohidratos un tema científico que se hace en el culturismo le llamamos carga y algo pasó que me ayudó a deshidratarme más de lo que ya estaba entonces mi músculo se infló y me deshidraté más de lo que estaba el jueves entonces el sábado estaba mucho mejor son esas imágenes que se ven en las cebras del músculo así estaba en un nivel nunca más me he vuelto a ver así y eso que era la irresponsabilidad que tuve cuando vi eso mi entrenador me dijo al menos a la mitad de ganarme al menos a la mitad de ganarme entonces eso me empezó a motivar porque dije chica no me miro yo puedo o sea me miro al nivel que se requiere subimos los 30 atletas o 25 hasta nos partieron en dos porque éramos demasiado pasó la primera fila de ahí pasamos nosotros pero como eran tantos atletas teníamos que mantener las posiciones y el subirse a una terima a mantener una pose es súper cansado aunque parezca que es así es muy cansado se te va el aire y te empiezan calambres porque no tenés agua porque vas deshidratado y vas con una dieta de meses o sea vas súper cansado con una preparación encima y pues salimos los 30 atletas y dijeron vamos a llamar al top 10 los demás gracias por participar good for you y estábamos esperando el top 10 y todos así esperando porque yo fui de los primeros atletas que pasó no sé si fui primero que pasó de todos los que íbamos en la fracción de Guatemala según yo recuerdo creo que sí no estoy muy seguro y entre el top 10 dijeron Gustavo Chután entonces yo me recuerdo que fue muy emotivo porque toda mi familia estaba en contacto con mi entrenador y dice Gustavo Chután subiste al escenario aquí en Guate seguro fiesta en tu casa dijeron top 10 después de eso la gente se me empezó a acercar porque todos los países que estaban no habían países latinos dentro de esos entonces se me empezaron a acercar a países como Costa Rica Salvador hasta México celebraron tu nominación se me acercaron a motivarme ¿qué acuerdo de Guatemala? de leche de ganas porque solo usted está aquí de latino algo así entonces me empezó me empezó fue una que se convirtió en un momento muy emotivo incluso recuerdo que subí llorando por toda la emoción porque después del top 10 subimos los top 10 y nos volvieron a bajar pero la premiación solo son a los primeros 6 o sea sube el top 10 y ahí se quedan solo los 6 y los demás otra vez te dejas por participar nos bajamos los 10 y de ahí tocó llamar al top 6 y me volvieron a llamar dentro del top 6 entonces yo subí llorando digamos claro y fue un momento creo que fue el momento más emotivo de mi vida me sentí muy muy orgulloso incluso llamó mi papá y todo y se puso a llevar a él también mi familia ¿como para qué? no no fue algo que yo pues atesoro 2015 2015 para mí fue mi mejor evento porque ese evento iban atletas muy duros demasiado en el siguiente evento en el 2016 es una historia más corta digamos en mi categoría iban solo 7 atletas no iban más en el 2015 iban como 30 ¿de Guatemala? no 30 de todo el mundo ah 7 no de estos 7 que mencionas ahora en mi categoría cada uno de diferente país iban solo 7 y de estos 7 yo obtuve el cuarto lugar un mejor ranking que el año pasado que el año anterior a ese pero para mí no significó tanto significó más el año anterior porque creo yo que no es lo mismo un cuarto de 7 que un sexto de 25 30 claro sí y significó más para mí fue un año muy bonito el año 2016 pero 2015 tiene algo más especial ¿y entonces en qué momento decís bueno hasta acá ya no quiero hacer esto siguiente año 2017 me estaba preparando si no estoy mal por un evento en Colombia no recuerdo el nombre del evento creo que era un historiante amateur no recuerdo pero yo ya estaba ya estaba cansado físicamente porque en todas estas historias que te cuento en los últimos años yo trabajaba mucho y en el 2017 2016 incluso yo estaba trabajando 16 horas al día ¿quieres demasiado? sí trabajé 16 horas y no es sostenible trabajaba 16 horas al día me levantaba a las 3 de la mañana para estar en el gimnasio a las 4 de 4 a 4.45 yo hacía cardio y tenía 15 minutos de 4.45 para bañarme y estar listo a las 5 en punto para atender a mis clientes porque trabajaba en el gimnasio trabajaba de 5 de la mañana a 1 y entre ese horario buscaba cómo comer seguí manteniendo mi dieta me iba al baño a comer gracias a Dios mis alumnos que tenía eran personas que me entendían y me decían me iba a comer yo al baño en 5 minutos lo que yo actualmente tiendo a comer muy rápido incluso yo a veces mi caliente mi comida la como al tiempo porque no sé a veces siento que es perdida a tiempo meterla a calentarla o sea yo hoy si tengo el tiempo simplemente hace que el hábito de 1 a 2 de la tarde era mi tiempo de almuerzo comía desde ahí volvía a entrar a turno de 2 de la tarde a 9 de la noche y entrenaba de 9 a 10 de la noche a las personas salía al gimnasio a las 10 y llegaba me quedaba con la novia que tenía en ese momento porque me quedaba más cerca ella que en mi casa mucho más cerca y era como a las 10 y media a 11 lo que me bañaba y cenaba y preparaba mis cosas me iba a dormir como a las 12 entre las 12 y una me iba a durmiendo y al otro día me levantaba a las 3 ¿y 4 tiempos estuviste con ese estilo de vida? 3 meses creo que estuve así el tiempo anterior también trabajé mucho pero te estoy hablando que de 16 horas ya trabajaba 10 10, 12 horas pero solo fueron esos 3 meses que yo trabajé 16 horas 15, 16 horas ¿preparándote para Colombia? no no esto fue para el 2016 ahí ya me estaba afectando mentalmente tal vez emocionalmente no sé pero ahí ya me estaba cansando física y mentalmente por eso es que este evento de 2016 yo no llegué tan preparado como en el 2015 yo ya estaba extremadamente cansado por el mismo de vida que llevaba entonces finalicé este evento de 2016 lo cual me costó demasiado porque no tuve el tiempo para prepararme como lo quise en los últimos meses solo tenía una hora para entrenar yo hubiera querido entrenar 2 horas entonces realmente me costaba demasiado me costó demasiado cuando llegó el 2017 y me empecé a preparar para el evento del 2017 yo ya venía cansado de la competencia anterior ya no quería llegué a un punto donde ya no quería saber nada del deporte pero era un evento bueno seguí la preparación pero se me presentó la oportunidad ya era entrenador personal pero no estaba teniendo éxito como yo quería en esa rama cuando inició mi preparación mejor dicho a finales de la preparación casi cuando faltaba un mes yo me puse un día a pensar sobre lo que estaba haciendo con mi vida y se me presentó la oportunidad de incrementar mi clientela de manera drástica y también me di cuenta que ya no le estaba dedicando nada de tiempo a nada ni a mis amigos ni a la pareja que tenía ni a mi familia y me di cuenta que ya no estaba tan feliz como que lo que yo quería lograr en el deporte ya ya estaba hecho y sentí que ya era hora de un cambio de algo entonces un mes antes del evento le dije decirle a entrenador que muchas gracias pero que ya no quería y sentí un gran alivio cuando me salí del evento un mes antes de la preparación le dije ya no puedo más me salí y ya me empecé a dedicar como entrenador personal completamente ya sin estar haciendo una dieta tan rigurosa incluso me despidí por varios meses siempre seguía entrenando pero ya no las dietas que se hacen en competencia entonces sentí un alivio me dediqué a ser entrenador personal lo cual igual me tocó seguir trabajando 15 horas al día pero ya con una comida más flexible durmiendo más porque ya entrenaba menos menos cansado entonces se le hace como que más ganas entonces ahí tuve un cambio digamos de puro fisiculturista de competencia a la dedicada a ser entrenador personal 2017 y entonces en que momento aparece tu negocio en la vida porque el estado tiene un negocio sobre comida si nos podemos hablar un poco de eso de como llegas a decir bueno es momento de poner un negocio y de que se trata fíjate que desde 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 muy chiquito yo me empecé a hacer preguntas sobre que hacer con mi vida pero nunca encontré respuesta nunca simplemente mi papá siempre nos inculcó en estudiar estudiar para conseguir un buen trabajo y lo demás pero yo me resonaba eso yo sabía que tenía que estudiar pero no me gustaba no me gustaba 2015 cuando conocí a este amigo que te digo me regaló un libro no perdón me recomendó un libro 2000 entonces él me recomendaba estas cosas 2010 2015 yo leí mi primer libro eso me abrió la mente y desde ahí me despertó algo me despertó algo pero fue en el 2018 que platicando yo con una mi clienta yo la quería poner algún negocio pero no tenía ni idea ni de qué solo sabía que tenía que ahorrar entonces este amigo me decía ahorra todo lo que puedas cuando te surja la idea invertir pero mientras como no sabes que hacer solo puedes hacer algo ahorrar y ya pasé todo el 2017 por eso me retiré del deporte porque ya tenía otra visión todo el dinero yo lo quería ahorrar y eso hice empecé a ahorrar y en el 2018 platicando con una mi clienta me dijo Gustavo usted me debería de cocinar porque yo no cocino yo le pago y yo si puedo cocinar cocino pero cocino cositas básicas digamos pero si todo culturista sabe cocinar o sea no se muere de hambre y Gustavo cocine yo le pago y yo dije no me gusta cocinar porque realmente no me gusta pero si puedo y dije yo puedo contratar un cocinero y me empezó a brotar esa idea y yo he sido todo lo contrario de lo que la gente dice que hay que guardarse sus metas sus ideas yo no sé si ha estado bien nunca he tenido un buen resultado pero a mí si me gusta compartir mis ideas con mis amigos pues también sé escoger mis amigos pues verdad creo yo entonces le compartí esto a un amigo él tiene una empresa con su papá tiene una empresa grande pero o sea gente de plata me dijo Gustavo yo te apoyo hagámoslo yo pongo la mitad de dinero y él pues como ya tiene empresa es una persona que ya sabe de eso entonces yo le digo tengo la idea y dije bueno déjole y pues casualmente la hermana era nutricionista y decidimos hacerlo entre los tres formar el negocio y en el 2018 ya no me acuerdo que mes fue realmente ah fue como septiembre creo yo 2018 empezamos a armamos el negocio y pusimos un negocio de comida saludable en el cual nosotros le llevamos a las personas su comida a su casa o su oficina puro delivery puro delivery ahí empezamos el negocio fracasó digamos a finales de ese año porque no teníamos las mismas la misma visión como yo era una persona que para mi era la cantidad de dinero que yo invertí si significaba porque yo no vengo de una familia de plata eran mis ahorros de toda la vida digamos en cambio pues posiblemente o no porque ya ellos no tenían esa necesidad como yo eran son personas muy buenas la verdad de que nos juntamos y yo les dije ya tenemos dos opciones porque el negocio ya venía en pica fue en su vida y por ciertas circunstancias el negocio venía en pica les dije muchachos tenemos tenemos dos opciones o les compro su parte o les vendo la vida y me dijeron Gustavo te compramos la tía entonces pues le vendí el negocio a recuperar algo de dinero que se invirtió pasó todo 2018 finales de 2019 decidí armar yo el proyecto nuevamente porque yo sabía que era un negocio bueno pero me daba como que miedo invertir yo solito en eso una mi clienta decidió invertir conmigo y lo empezamos en diciembre y decidimos abrirlo en febrero creo que fue 15 de febrero y un mes después vino la pandemia decidimos invertimos todo se hizo toda la inversión se contrataron a las personas en febrero y empezamos y el negocio empezó estable y en marzo cae la pinche pandemia y fue que intentamos sobrevivir todo el mes de marzo pero cuando un negocio empieza pues bueno creo que depende pero empezamos bien despacio con la con la atracción de clientes y como que las personas se asustaron demasiado y todos pero ninguno todos los que les gustaba paramos hasta que se sepa como va a proceder esta pandemia o el COVID de momento paramos todo fueron fue cero ventas cero y digamos yo no tenía el capital para poder sostenerlo tres cuatro meses más creo que si lo hubiese tenido el negocio hubiera despegado porque los negocios de delivery pegaron muy fuerte lo que pasa es que yo no tenía no tenía el capital y fue porque me gasté el dinero comprando un carro que no debía en ese momento entonces por eso recalco mucho recalco mucho a mis amigos que aún cuando les empiece a entrar dinero empiecen a hacer plata no se lo gasten a los prenderos porque digamos a mi me tocó aprender una lección muy dura porque si la pandemia la pasé mal porque nadie se esperaba eso pues quebró el negocio me quedé sin trabajo y me acababa de gastar todo el dinero en un carro entonces los próximos meses de la pandemia así la pase ya que 2020 fue un año duro para muchas personas de 2020 hasta 2021 creo pero entonces en 2021 retomarse el proyecto 2020 el proyecto se cierra y como en junio o julio o agosto creo no estoy tan seguro decidí abrirlo solito porque ya nadie quería invertir la persona que invitó conmigo en ese momento me corrió ganó si quiere me tocó por primera vez invertir solo y no fue como yo pensaba porque dije ahora me toca solo y la historia de éxito de que cuando vas solo te funciona y nada pasé todo el 2021 bien jodido casi todo el 2021 hasta como en septiembre pues yo no nunca fui a la universidad porque no nunca me gustó estudiar realmente no es que sea malo simplemente a mi no me gustó me metí a la universidad un año y no me enseñaron lo que yo quería para este entonces yo tenía una visión de que es lo que yo quería en mi vida por eso fue que me retiré el culturismo y empecé el entrenamiento personal y quería emprender al final como en agosto septiembre de 2021 empecé a ver aires del negocio porque te digo que el año el resto del 2021 de agosto para atrás y 2020 iban números rojos cada mes yo tenía que estar poniendo dinero en mi bolsillo para sostener el negocio 2021 como por agosto vi que el negocio iba a empezar a salir tablas pues ahí vi un estaba a punto de tirar la cueva ya estaba creo que yo dije un mes más y si esto nada yo cierro pero algo me decía por dentro que siguiera pues que había algo incluso mi amigo me decía Gustavo si no te está ando cerrando cerrando pero yo me decía entre mi algo algo me hacía que si había posibilidad empezó el negocio a mejorar en diciembre perdón me confundí de fechas estoy hablando de de 2022 perdón pasé todo el 2021 entonces todo el 2021 y todo el 2022 casi que todo el 2022 a finales de 2022 fue cuando yo vi las luces ya fueron dos años bien pisados dos años bien pisados 2022 diciembre o noviembre noviembre me fue un poquito mejor me fue un poco mejor 2023 en enero yo decidí retirarme como entrenador personal y decidí enfocarme por ciertos motivos también que me obligaron casi decidí enfocarme al 100% en el negocio y fue que el negocio empezó a a prosperar todavía no está posicionado donde yo quiero pero si te puedo decir que ya vivo ya vivo en mi negocio y como te va entonces ahora estamos en junio 2023 como te va me va pues bien no te podría decir que es súper bien porque el objetivo que yo tengo es algo grande pero estoy muy contento con el resultado que he tenido el negocio está estable y si tengo planes de seguir creciendo como es ese crecimiento creo que va lento hacia donde vas puedes compartir hacia donde quieres llevar tu negocio prefiero mantener un poquito prefiero decir que voy a seguir trabajando porque sí creo que es una idea muy grande entonces no quisiera hablarlo no, no, no pasa nada pero lo que sí puedes contar es cuáles son tus redes dónde te encuentra la gente y de qué trata este negocio de comida sí, bueno nosotros trabajamos comida completamente saludable para personas que quieran bajar de peso ganar masa muscular o simplemente llevar un estilo de guía saludable nos pueden encontrar en las redes en Instagram como superfitmealsgt y en Facebook como superfitmeals superfitmeals nosotros llevamos las comidas a la casa de las personas todos los días la comida es recién preparada por un chef cambiamos de menú cada semana y la verdad es que es una forma muy factible para las personas que se les dificulte llevar un estilo de vida saludable porque muchas personas quieren llevar el quieren hacer el cambio pero o no les gusta cocinar o simplemente no tienen tiempo son las que trabajan demasiado y la verdad es que contratar este tipo de negocios en un negocio digamos si facilita mucho hemos ayudado que muchas personas puedan cambiar ese hábito aparte que la comida preparada por un chef pues si tiene un toque más especial que cuando uno la prepara en casa la verdad y y este servicio es de lunes a viernes de lunes a viernes de lunes a viernes y pues estamos ayudando a que las personas puedan hacer un cambio del hábito aunque en el tema del crecimiento como te digo es un poquito va al espacio porque la cultura en nuestro país todavía no está tan tan fuerte el comer saludable el hacer ejercicio si porque la pandemia desarrolló mucho el ejercicio pero el comer saludable todavía va un poco más lento entonces respondiéndote a lo que me dijiste anteriormente realmente yo estoy apuntando a un futuro entre unos 5 años más o menos cuando la cultura de comer saludable ya está incrementado digamos mientras tanto super fit es la opción super fit estamos a la orden y esto es un tiempo de comida somos tres tiempos de comida que es lo que recomendar digamos algún entusiasta de la alimentación saludable que es por donde debería empezar a través de su perfil a través de su perfil digamos nosotros trabajamos almuerzo desayuno almuerzo refacción y cena nosotros ayudamos a las personas en donde más el dificulte hay gente que ni siquiera desayunan pues me dice Gustavo no me da tiempo pues ahí les ayudamos Gustavo tengo problemas con el almuerzo tengo problemas con la cena no mando en la calle hay gente que se moviliza mucho pero como tenemos diferentes motoristas el tema de las direcciones no se nos complica tanto entonces si llegamos prácticamente a toda la capital en donde esté hay un cargo extra por el área donde vive la gente si es dentro de la zona céntrica en la capital no ahora si va más allá municipios zonas ya muy muy lejanas si hay un pequeño recargo pero no es no es tan considerable digamos Gustavo muchas gracias por venir a los amigos que están hasta acá en este momento de la entrevista gracias por estar aquí en la nada presenta y el anuncio para que al de esta semana es firma la feria de libro ha sido la feria de libro fíjate que no pero si la he escuchado mucho puedo decir según esto la feria empieza el 6 termina el 16 y siempre se fueron bajadas vayan leer ayuda un libro que recomendes y con eso nos vamos piensa y hágase rico de napoleon hill fue el libro que a mi me cambió la vida y me cambió la vida desde el área financiera hasta la forma en la que lo pienso entonces lo recomiendo mucho napoleon hill piense y hágase rico y ahí está la recomendación de Gustavo Gustavo de nuevo gracias por venir gracias Gabriel por la invitación yo soy Gabriel Arana y esto fue tenes que ver la versión fit hasta la próxima